En el marco de la primera Semana Nacional de Salud, el gobernador del Estado, Rafael Moreno Valle, entregó 11 centros de vacunología, uno de ellos en el municipio de Izúcar de Matamoros, con una inversión de 139 millones de pesos. Tradicionalmente me da mucho gusto hoy compartir con ustedes que estamos poniendo en operación 11 centros de vacunología. El gobernador Moreno Valle informó que el Hospital Integral de Izúcar está a punto de lograr la certificación y registra una ocupación del 86%, a pesar de haberlo recibido inconcluso por la administración pasada. En el evento estuvo acompañado del secretario de Salud, Jorge Aguilar Chedragui, quien dio a conocer que se aplicarán 760 mil acciones de prevención, con la participación de 14 mil 196 médicos y enfermeras, encargados de erradicar la poliomelitis, dipteria y sarampión. Estamos planteando, señor gobernador, 408 mil vacunas para esta primera semana. Podemos constatar que nuestras autoridades estatales una vez están cumpliendo con sus compromisos. Verdaderamente que los recorridos que la Secretaría de Salud realiza en las 10 jurisdicciones sanitarias son arcos, porque todos los días se trasladan a lo largo y ancho de todo el Estado, en cada municipio o localidad, incluso en las localidades más apartadas. Para brindar una mayor atención en el nosocomio de esta región, el mandatario estatal anunció la autorización de 10 plazas para médicos y enfermeras, a fin de brindar una mejor atención a los izucarenses. Con imágenes de Giovanni Palma, para Puebla Noticias, Fernando Mendoza.